Bienvenidos a un sorteo más del día de hoy, domingo 1 de mayo del año 2022. Cuando son las 3 en punto de la tarde, te saluda Charling Walter en compañía de nuestro auditor que está para certificar cada uno de los juegos. Iniciamos la diversión con premiados. Recuerda que puedes utilizar la guía catracha para que juegues y ganes. A lo catracha viene su primer número ganador y su primer dígito. Este es el 5. Segundo dígito. Este es el 8. Primer número ganador es el 58 con su catrachada Socada. Segundo número ganador y su primer dígito Suerte. Este es el 1. Segundo dígito. Atentos. Este es el 5. Segundo número ganador es el 15 con su catrachada Lempira. Con gusto repito. Los dos números favorecidos para premiados son posición 1, 58. Posición 2, 15. Continuamos pegando y ganando con pega 3. Atentos porque se vienen sus 3 números favorecidos para esta tarde. Primer número ganador, Suerte. Este es el 19. Segundo número ganador. Atentos. Porque este es el 87. Tercer y decisivo número ganador. Este es el 42. Con gusto repito. Los tres números favorecidos para esta tarde son 19, 87 y 42. Continuamos con nuestro juego favorito y el más esperado de la tarde de diaria. Recuerda que es tan fácil como soñar y ganar. Pero antes te comento que en Loto Superpremio no hubo ganador del Loto Superpremio. Por lo tanto, el monto está en 5 millones de lempiras con su jugada doble. Aún estás a tiempo de adquirir tu boleto en cualquier punto de venta Loto a nivel nacional. Viene su primer dígito. Te deseo suerte. Este es el 5. Segundo dígito. Este es el 4. El número favorecido para esta tarde es el 54 con su símbolo de sueños y licor. Pero si estás esperando la esfera ganadora de Multi-X, atentos. Porque esta es... 2X. Recuerda, tu premio se multiplica por 2 en diaria. Pero si sos jugador para más 1, te deseo mucha suerte. Porque el número favorecido es... Este es el 1. El número favorecido para diaria es el 54 con su símbolo de sueños, licor. Para Multi-X, 2X y para más 1, 54 más 1. Felicidades. Me despido deseándoles una linda tarde lleno de esperanza. Loto te cambia la vida. Juega creyendo que serán posibles. Esto fue el sorteo.